¡Chicos! ¡Qué semana! ¡No he pasado tanto miedo en mi vida! Solo os diré que estamos en Transilvania y rodeados de vampiros. Podéis llamarme señor Cod. A mí me pico en todo el cuello y ahora soy un vampiro. Ha convertido a Marcos ya, Sara. ¡Qué rico! Va, vampiritos a mí. Me como tres para desayunar, con alas y todo. A mí no me da miedo. Pues a mí menos miedo aún. Aquí le espero. O mejor le voy a esperar por allí. ¿Qué os pasa? ¿Que no tenéis sangre en las venas? ¿Lo que deben salir los chicos de esta? Ay, no sé si puede que esperaran la semana que viene para averiguarlo.